Hoy, en la ruta del reciclaje, conoceremos el proceso de valorización de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como RAE, aquí en Comintel Recycling. Cada año, el mercado y la demanda por una mejor tecnología crecen de manera exponencial en el mundo entero. A la par de este ritmo, entran en desuso millones de aparatos eléctricos y electrónicos, que, de no ser desechados de manera adecuada por el consumidor, generan un perjuicio enorme al ambiente y a la salud pública. Por esta razón, desde el Estado se impulsa cada vez más la gestión y valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también conocidos como RAE, promoviendo la recuperación de materiales secundarios, así como el manejo seguro y adecuada disposición de los residuos peligrosos. En este objetivo, el rol de las empresas operadoras RAE es fundamental, ya que extraen el material aprovechable de estos residuos que ingresan nuevamente al ciclo productivo, fortaleciendo así la economía circular. Comintel es una empresa operadora de residuos sólidos especializada en la recolección, el transporte y el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE. Actualmente estamos certificados bajo los estándares internacionales de la ISO 14001, que garantiza que nuestros procesos se realicen minimizando los impactos ambientales negativos. Además, estamos en la implementación de un sistema integrado de gestión para poder alinear nuestros procesos bajo los estándares de calidad y seguridad. También hemos elaborado nuestro primer reporte de sostenibilidad bajo los estándares internacionales del Global Report Initiative, GRID, para dar a conocer a nuestros proveedores, clientes y demás partes interesadas las actividades que realizamos considerando los ejes del desarrollo sostenible. El manejo adecuado de los RAE considera las etapas de segregación en la fuente, entrega, valorización y disposición final. En el ciclo de valorización se separan los componentes que puedan aprovecharse y aquellos que no deben disponerse en rellenos sanitarios o de seguridad si se tratan de residuos peligrosos. Los componentes aprovechables como hierro, bronce, aluminio, acero y plástico son comercializados en el mercado nacional, mientras que las tarjetas electrónicas y celulares sin batería son exportados a diferentes países como Bélgica y Estados Unidos para su valorización. Hola Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Marlon, tenemos ahí una impresora en desuso ya. Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el proceso? El proceso de mantelamiento es sacándole lo que es el plástico, lo que tiene también es residuos peligrosos, lo que es toner, y también tiene una tarjeta, en lo cual también tiene tarjeta verde, tiene sus motores, lo que es plástico sí se va a residuos y tiene fierro. En esta línea, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo de la cooperación internacional a través de los proyectos SRI y COP-RAE, vienen impulsando una iniciativa nacional relacionada con el proceso de baja y donación de RAE en las entidades públicas, capacitando a los servidores públicos en dicho proceso. Los invito a entregar su RAE para que puedan ser reciclados de manera formal y evitar que los componentes como toner, pantallas LCD, filas alcalinas, al contacto con el ambiente, puedan liberar sustancias peligrosas y contaminen nuestros ríos, playas, suelos y pueda afectar a todo ser vivo. Recientes estudios determinaron que cada persona en el Perú genera un promedio de 6,5 kilos de RAE y tan solo en el 2019, se generaron 204.000 toneladas de este tipo de residuos, valorizándose alrededor de 2.800, es decir, menos del 2%. Para este año 2021, se ha proyectado que se generarán en nuestro país más de 365.000 toneladas de RAE y depende de los diferentes actores involucrados, como el consumidor y el productor de aparatos eléctricos y electrónicos, aumentar el porcentaje de valorización y reducir la contaminación que tanto daño le hace a nuestro ambiente y a los ecosistemas.